¿Qué es la policía en acción? Lo sínton hice y me atrapó un caso, me dio una tristeza en el alma, me dio una tristeza en el corazón, yo no sé si a usted no le pasa lo mismo, o yo soy loco, lo que sí que no soy fanático, pero cuando veo tanta dolor, tanto desidia en mi patria, porque era un barrio que yo lo pataconí, lo viví cuando yo vivía en Buenos Aires, era el conurbano y nosotros jugábamos, teníamos un muy buen equipo de fútbol, la séptima brigada aérea Morón, Rafael Castillo, La Ferrere, toda esa zona, jugábamos por plata, teníamos un cuadrazo bárbaro, perdón la inmodestia, teníamos, claro, porque éramos pibes todos de la fuerza aérea, teníamos un estado físico bárbaro, ¿no? Y bueno, y era por plata se jugaba, imagínese hoy ese escenario, jugar por plata, no salí vivo, te achuran, entonces se jugaba, se competía, el que perdía pagaba, chao, cada uno, y no había problema. Yo caminé esas calles, a dos de mis nietos los llevé desde la cancha de Boca, le hice todo un circuito por el puerto, lo que es Puerto Madero, y le iba explicando, le digo, el Tata venía por acá, yo me tomaba el tren de donde vivía, de la base, la séptima brigada, Morón, tomaba el tren, me bajaba, le conté toda la historia de lo que yo hacía. Y después le reí, me iba a la cancha de Boca, o qué sé yo, me dio una par, me boté al boxeo, y venía, y a la salida, terminaba la pelea, y ya estaba la crónica, el libro, el diario crónica con el comentario de la pelea, y compraba, y cuando llegaba allá, de como una, no sé cuántos eran, 20 cuadras, lo hacía caminando por la valle, subía por la valle, me paraba frente a Rígar, porque era un shopping a cielo abierto, no había shopping, y había desfile de modelos, y ahí se paraba el pastor Velaz. No era pastor, era medio diablo, pero bueno, un poquito así, y miraba así los desfiles, y estaban así, toda la gente, un gentío, cuando ya llegaba a la estación de Once, a Plaza Miserere, ya estaban unas facturas que hacían tan ricas los olores, me compraba una docena de facturas, el diario, y volvía leyendo el comentario de la pelea, que había visto media hora, una hora. Y yo le iba contando eso a los nietos. El señor, el taxista, me dice, disculpe jefe, que me meta en la conversación, ¿puedo? Sí, adelante. Si usted intenta hacer eso ahora, a la cuadra ya lo asaltaron. A la cuadra, si tiene suerte, y si no antes. A mí me dolió mucho, porque nos hemos degradado, te cuento esta historia infantil, simple, de un muchacho de 20 años, en 19. Qué triste, qué triste ver mi Argentina. Por cuatro atorrantes, qué triste se ve mi Argentina. Pero esto lo cambiamos nosotros. Hay cambio, hay posibilidad de cambio. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que los adolescentes, los jóvenes que vienen los sábados, pierden el tiempo? ¿Ustedes creen que ellos vienen a un social, aunque lo piensen, aunque lo piensen? Ellos se están educando en valores. Estos chicos jovencitos que cantan acá, un día van a ser papá y mamá. Gloria a Dios. Tendrán otros principios, otros conceptos. Tus nietos serán diferentes. Tus nietas serán diferentes, bendito sea Dios. Es un reino permanente. Gloria a Dios. Mire, me empiezan a fluir las palabras. Yo siempre traigo un machetito que después ni lo leo. El otro día se lo compartí al pastor Sergio. Toma, le digo, si lo quiere, predica. No se entiende nadie. Fue muy gentil, muy amable. Está bueno. ¿Qué lo entendés si le pongo unos garabatos? Un reino que no fue, oh, gloria a Dios, cuando está la estatua de Nabucodonosor, que representan a cuatro reinos. Y de repente, allí están los poderosos, el que tiene la cabeza de oro, representaba a Babilonia. El otro que tenía el torso, uno más alto que el otro, porque era el imperio medopersa. Bueno, eso lo aprenden los que vienen al Instituto Bíblico. Levanten la mano los que vienen al Instituto Bíblico. Eso se aprende. Escatología se da. Venga, venga, aprenda, aprenda, crezca en la fe. Eso le desarrolla el conocimiento, nos hace pensar a dónde estamos parados. No somos solamente creyentes de tradición, sino de experiencia. Lo vemos en el libro, pero después el Espíritu nos revela adentro. Gloria a Dios. Y así van describiendo. Y hay un reino que el Imperio Romano, por ejemplo, dice que es de barro y hierro. Barro, barro y hierro, y que todo lo que va pasando lo va desmenuzando, típico del Imperio Romano. Bueno, pero dice que de repente viene una piedra cortada de una roca, no por mano de hombre, no por mano de hombre. Y viene esa piedrita rodando. Gloria a Dios. Dan los pies de la estatua y la estatua se derrumba. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vino a instaurar un reino. Gloria a Dios. Un reino que quiere ser violentado por otro reino, que es lo que te voy a hablar ahora. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios será derribado. Bendito sea el nombre. Esa piedra es Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Que derriba todos los reinos de este mundo. Por eso le he puesto por título, hay un reino que violenta a otro. Dos reinos. Génesis capítulo 1, el verso 3. Dice que la tierra estaba confundida, había desórdenes, estaba vacía, había tinieblas. Génesis capítulo 3. Sí, me ayudan. Y cuando Dios vio esta escena, dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Qué luz? ¿Qué luz? Si nos vamos al verso 14, acá todavía no había sido creada ni el sol ni la luna, que la Biblia lo define como la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. Por favor, si me acompañan el 14, para ser didáctico, el didáctico. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Quiero, vuelvo, vuelvo al 3, vuelvo al 3. Que luz, que luz, que luz, que luz, si todavía no había sol ni había luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Todavía no había luz. Es el conocimiento. Dios vio, vio que la tierra estaba confundida. Y Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Lo que Dios dice sucede. Si Dios dice que hay sanidad para que él clama, así será. Si Dios dice que hay sanidad para el pequeño David, así será. Si Dios dice que hay sanidad para la pequeña Francesca, así será. Lo que Dios dice, se cumple. Lo que Dios dice, se cumple. Y lo que Dios ha dicho respecto a esta iglesia, a la familia de esta iglesia, se ha cumplido y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Gloria a Dios, porque este reino no es de este mundo. Está siendo violentado, pero no es de este mundo. Y sigue diciendo el verso 4, que separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es tiniebla? Hay dos reinos. Hay dos reinos, bendito sea. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cada reino tiene su constitución. Cada reino tiene su espacio geográfico. Cada reino tiene sus autoridades. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, en el libro, en la carta a los de Éfeso, en el capítulo 6, dice, vestido de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, ¿para qué resistiendo en el día malo esté firme? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ejércitos, potestades de las tinieblas, en regiones celestes de maldad. Gloria a Dios. Eso es tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Confusión, caos. Las tinieblas producen miedo. Me contaba una señorita de la iglesia que tiene cinco cuadras en su barrio. Es un barrio periférico de la ciudad. Cinco cuadras desde que se baja del colectivo hasta su casa. Ella tiene que vencer ese miedo e ir apresurada. Le digo, pero no hay el tendido eléctrico. Sí hay luces, pero los árboles lo tapan, dan impunidad para el que quiera hacer lo malo. Tiniebla significa todo lo malo, lo que nos produce temor, lo que nos produce angustia. El reino de las tinieblas es lo contrario a la luz. Aleluya. Por eso, cuando Dios vio que la luz era buena, caminar en luz es bueno. Hoy vamos a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno, es bueno. Cuando nosotros comemos ese pan, bebemos esa copita de vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se produce una amalgama de la sangre y el cuerpo adentro y la persona de Cristo. Se potencializa, bendito sea el nombre del Señor. Por favor, se lo pido por favor, no participe indignamente. No tome este acto como una costumbre litúrgica. Esto es cuestión de vida o muerte, de luz o tiniebla. Decidamos y decidamos bien. Todos tenemos nuestros achaques, nuestras debilidades, pero es tiempo de ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Pedir perdón al Señor por todo. Aleluya. Sea de pensamiento, sea de palabra, de acción. ¿Quién se conoce? Usted mismo. Y si no se conoce usted mismo, la Biblia dice, engañosa más que todas las cosas en el corazón del hombre. El glorioso Espíritu Santo que está aquí va a revelar pecado porque hoy no hemos venido a comer ni a beber muerte, sino a comer y a beber vida en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se puede participar indignamente. Un reino que quiere ser violentado por otro reino, bendito sea el nombre del Señor. Vemos la lucha que se libra en las aulas de las universidades. Son heroínas y heroicos muchachos que están cursando sus estudios universitarios ante el azote de esta pandemia moral que le impide a los chicos desarrollar su fe, que los denigra. Ahora le llaman bullying, que le hacen burla. Burla, pero allí están chicas y muchachos firmes en la universidad, en los centros deportivos, diciendo que nosotros pertenecemos a un reino que es eterno, que trata de ser violentado por otro reino. Esto es una guerra entre reino, reino de luz y reino de tinieblas. Gloria a Dios, pero nunca dejes de olvidarse que hay alguien que vino rodando, derrotó a los reinos de este mundo, se levantó triunfante, hoy lo vamos a evocar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en el Calvario fue algo más que una historia triste, fue algo más que una historia dramática. Es cuando Dios aparece en escena y clava en la tierra una cruz y en esa cruz un cordero inmolado. Bendito sea el nombre del Señor por tus pecados y por los míos. El Cristo viviente es crucificado, es maltratado, es injuriado. Todos negamos el rostro de él, lo tuvimos por azotado de Dios, aleluya. Pero por su llaga fuimos nosotros curados, curados de resentimiento, de odio, de malas palabras, de pasiones, actitudes reñidas con las buenas costumbres. La cruz se clavó en la tierra, aleluya, identificada con el dolor de la tierra, pero se levantó hacia arriba un palo, un palo que sale de la tierra, se levanta hacia arriba y dos palos que se abren al costado para abrazar a derecha y a izquierda, que no quede nadie excluido. Esta mañana no hay nadie excluido. Si venimos a los pies de Cristo, venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El cielo gritó, el cielo gritó. Joel, el profeta Joel, hablaba, hablaba de estos tiempos en el capítulo 3, verso 9 al 11. Despierten a los valientes, es el cielo que grita. Es el cielo que grita aquí, cuando usted lee el libro de Joel, es la restauración de los últimos tiempos. Dicen los postes de los tiempos, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros viejos soñarán y los jóvenes verán y hablarán nuevas lenguas. Está profetizado todo, todo lo que iba a pasar. Si por favor me dan la lectura, si no, yo lo voy diciendo de memoria. No sé qué ha pasado con los muchachos. Allí, ahí está, ahí está. Allá dijeron, tome, pastor. Ya. Entonces Jesús le dijo a los israelitas, venga y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Diga conmigo, el reino grita, el reino del cielo grita. Por favor, por favor, seguimos adelante, por favor, seguimos adelante. Dice, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, sin lugar a dudas. Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jereos. Y aquí da varias tribus. Por favor, vamos a la reina Valera 1960, que es la que tienen los hermanos más fácil en su interpretación. Reina Valera 1960, dice así, despierten a los valientes, grítenle. Aleluya, proclamadas entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. Aleluya, no es que hay valientes, están dormidos. Por favor, ahora no podemos tocarlo, pero hacélo con la cabeza. Vos, 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 a vos te están diciendo. A vos te están diciendo, despierte, valientes que están dormidos en este tiempo. Aleluya, aleluya, hay que despertarse. Hay que despertarse que hay un reino que quiere violentar otro reino, bendito sea Dios. Dice, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, vengan, vengan, vengan las mujeres de guerra. Está hablando del ser creacional. No, me venga con la historia, bueno, lo voy a decir por si alguien se ofende. Vengan los nenes y las nenas, hombres y mujeres. Cuando dice hombre, está hablando del ser creacional. Pero bueno, hasta eso nos están pisoteando el idioma. Bueno, está bien, está bien, hermanas y hermanos. Aleluya, gloria a Dios, señoras y señores. Señores, ¿cómo sería el inclusivo? No, no da, ¿no? Señores, no, no pega, no pega, no da. Bueno, ahí está. Proclama, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. ¿Qué más? ¿Qué más rápido? Y añado, José, en esto conoceré que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros a todos los enemigos, al reino que nos quiere violentar. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta la nueva versión internacional. Dice, vengan todos por pequeños, por débiles que sean. Vengan, vengan. Acérquense, despiértese, estamos en guerra. Hay que pensar esto, que estamos en guerra sabiendo que las armas y nuestras milicias no son carnales, sino espirituales en Dios para destruir fortalezas. Estas armas no son carnales, sino espirituales en Dios para destruir fortalezas. Toda fortaleza que el diablo te levantó, el reino contra reino. Búsqueme en la NBI si me ayudan, por favor, porque hay una expresión que me gusta a mí ahí. La NBI, si pueden, si no, yo lo leo, no hay problema. No hay problema. Forjen espadas. El 9, el 9, si podemos el 9, está bueno, está bueno. Proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate. Todos los hombres de guerra. Sigue diciendo más rápido. Forjen espada con los asadones. Hagan lanza con las hoces. Que digan los cobardes, soy un valiente. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que cambiar los planes. Los planes que teníamos. Los asadones. Los que usan los labriegos. La gente que trabaja en el campo. Aleluya. Aleluya. Ahí están. Carpiendo la tierra. Está bien para un tiempo. Está bien para un tierro. Para un tiempo. Pero vienen cambios. Estrategias diferentes. Bendito sea Dios. Vienen estrategias diferentes. Esos asadones. Esos rastrillos. Esas hoces que sirven para la ciega. Se transforman en instrumentos de guerra. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos están cambiando. Hay un reino que quiere violentar a otro reino. Y no lo vamos a permitir. No nos van a cambiar la cultura. No nos van a cambiar la forma de vivir. Somos occidentales y cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no van y lo hacen en los países musulmanes con dos mil millones de habitantes? ¿Por qué no lo hacen? Vayan los feministas. Vayan todo eso. Vayan, vayan, vayan. Más feminismo. Más muerte. Pero no entienden. No entienden. Pastor, yo aborrezco al hombre que es un cobarde que levanta las manos o que lo agrede con palabras. Eso es cualquier cosa, no un hombre. Escuche bien. Más leyes quieren poner del feminismo. Más muerte. No se dan cuenta. Por favor, despierten. Van a fracasar todos estos planes. Que salen millones y millones. Un reino está violentando a otro reino. Aleluya. Vuelvanse a Dios. Vuelvanse a Dios. Apliquen la justicia. Sí, Señor. Apliquen el código penal. Claro que sí. Encarcelen a los malvados. Pero si no cambia la mente, si no cambia el corazón, estamos perdiendo la batalla. Levántense, aun los que tengan miedo, aun los que tengan desconfianza, levántense. Es la voz del cielo, no es la voz del pastor. Es el cielo que se clavó en el Calvario. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Diga el cobarde. Soy un valiente. Bendito sea el nombre del Señor. Cambio de estrategia. Segunda cosa. Gloria sea el nombre del Señor. En la versión NBI. O la Reina Valera puede ser. Mateo 11, 12 y 13. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora. Guau, guau, guau. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Miren de dónde viene. De casi 2.200 años atrás. De los tiempos de Juan el Bautista. El que vino a marcar el camino al Señor. Aleluya. El que lo definió como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando entraba al río Jordán. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. NBI. NBI, por favor. Y termino con este concepto porque el tiempo me apremia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos ha venido avanzando. Tengo una gana de darme un tumbo carnera. Lo haría. Pero tengo un enunciático. Acá estoy. Me va a tener que levantar el pastor Sergio. Y terminar el mensaje. Pero tengo una gana de una tumba carnera. Y cualquier momento lo hago. Déjeme que me pongan bien de la cintura. Ya va a ver usted. De las locuras que pueda sevelar. Porque me despierta el reino de los cielos. Me despierta una locura. Esto es para gente loca. Los locos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Usted. Usted, aunque sea débil. Diga, fuerte soy. Bendito sea Dios. Ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan. Y los que se esfuerzan. Se aferran a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Ya un envejecido Pablo a un muchacho joven. Pablo ya con sus años, como el pastor Sergio, le dice a uno de los pastores jóvenes lo siguiente. Pelea la buena batalla. Hay peleas que hay que darlas, Sergio. Hay peleas que no hay que meterse. Si hay peleas buenas, es porque hay peleas que no, no, no. Tenemos que andar en el chiquitaje nosotros. Nosotros estamos para los grandes. Nosotros estamos para poner gobernadores, legisladores, para poner jueces. Porque este reino lo reclama, bendito sea el nombre del Señor. Para levantar predicadores de fuego, predicadoras de fuego. Gloria, ese es el modelo cita con la vida. Perdone, perdone. Lejos está en mi corazón creernos más que nadie. Señor, reprendo todo espíritu de superioridad o creerse. No, no, no. Estoy hablando del modelo cita con la vida, bendito sea Dios. Por eso hemos sido tan atacados, tan denigrados. Pero hasta aquí no nos han tocado un pelo, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto usted cómo lo define. Dios. Esto lo define Dios. El cielo clamó y dijo, despierten los valientes. Despierten. Porque de la época de Juan el Bautista hasta ahora, hasta ahora. Y Pablo le dice al muchacho sin experiencia, Timoteo. Le dice esta palabra, chicos. Pelea la buena batalla. Pelea, echa mano de la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo tenía claro este principio. Por eso él dijo, no entendemos, lo tomamos nosotros aislados. Ah, no me avergüenzo del Evangelio. No, porque él hizo profesión de su fe delante de muchos testigos. Y eso le está enseñando a su discípulo. Eso traté de enseñarle a los más jóvenes. Los más jóvenes están siendo enseñados ahora. Usted, hermano, que ya es mayor, que tiene sus años. Vamos, vamos, gloria. Somos fuertes en Dios. No es nuestra fortaleza. Es la fortaleza del glorioso Espíritu Santo, quien nos conduce por senda de verdad y de justicia. Y no falta mucho para que explote la gran bendición sobre Córdoba. Hizo desde Córdoba hacia Argentina. Y de Argentina hasta el último martín. Recuérdese lo que le digo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. No viviremos presos del temor al COVID. Guardaremos todo, todos los protocolos. Usaremos el barbijo. Nos limpiamos las manos, los pies al entrar. Esta copa ha sido sanitizada, ¿sí? ¿Sí está bien de eso? Para que participe uno solo. Lo mismo el pan, con mucho cuidado. O sea que no somos locos, inconscientes. Cuidamos, nos cuidamos. Y tratamos de cuidar al prójimo. Eso es una cosa. Pero no andan con temor, con temor. Mauro Viali, un periodista. Él decía en sus programas, tenía pánico el COVID. Él lo decía. Empezó con unas líneas de fiebre, se empezó a sentir mal, pobre hombre. Llegó a la clínica y le dijeron que tenía COVID a partir de ese momento. Ese hombre empezó, no sé qué ahora pasó por su cabeza, murió de un infarto. Está bien, sus pulmones tenían, estaban obstruidos. Pero lo que lo mató a él fue el temor. El perfecto amor. Echa fuera el temor. Todo lo que nosotros tememos nos acontece. Todo nos acontece, todo lo que tememos nos va a acontecer. No es que somos guapos, que somos valientes. No, no, no. No, por eso despierten los valientes. Y el que no es valiente, diga fuerte soy. Porque es una declaración de fe. Fuerte soy. Dijo, pelea la buena batalla. Hay batallas que no nos corresponden a nosotros, que lo hagan otros. El chiquitaje. Eso déjelo, déjelo el chiquitaje. Deje la grieta, deje las componentes políticas, deje el chiquitaje. Hay batallas que he vivido muertes. Hay batallas que sí las vamos a pelear. Pelea la buena batalla. Da testimonio de tu fe, delante de mucha gente. Sigue diciendo, el 13 por favor. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión, delante de Poncio Pilato. Wow. Sigamos el 14, sigamos el 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a participar dignamente. Y termino con esto en Colosense, por favor. Colosense, termino aquí. Capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Colosense. Cuando Cristo es plantado. Gloria a Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. No estamos más. Los que están en Cristo no están en tinieblas. Levanten su mano al cielo. Diga, yo paso a vida, yo paso a vida. Nos han trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Gloria sea en nombre del Señor. Sigue diciendo, por favor, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Wow. Oye, esto es algo más que... Es algo más que una copita de cristal con un poquito de vino. Es algo más que un pancito sin levadura. Es algo más que eso. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre, redención y perdón de pecado. Todo el que ha pecado, pídale perdón a Dios. Inclinamos nuestro rostro para poder participar dignamente. No nos dejemos violentar por otro reino. Hay un reino que nos ha violentado, nos quiere violentar. No le vamos a permitir. Nos vamos a levantar por las calles, en los ministerios. Haremos oír nuestra voz, como lo hemos hecho hasta ahora. Hay gente que dice, bueno, pero aprobaron el matrimonio igualitario. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, déjelo. Bueno, que el aborto, déjelo. La batalla está dada. Vamos a ver cómo termina la historia. Vamos a ver cómo termina la historia. Vamos a ver cómo termina la historia. Vamos a ver cómo termina todos los que... Aleluya. Cerrando sus ojos. ¿Quiere tener una imagen de cómo están las cosas? Mire su presidente. Gente, nunca se prende el saco. ¿Qué es el pastor? Qué moda eso que habla usted acá. Nunca se prende el saco. ¿Sabe por qué? Por el volumen que tiene su abdomen. No le prende el saco. ¿Y sabe por qué tiene ese abdomen o esa panza? La amargura. No duerme de noche. Come panes amargos. Es candidato a un infarto. Está solo. Yo no digo que sea bueno, que sea malo. No comparto teorías conspirativas. Pero usted véalo. Yo presto atención. Nunca lo veo con el saco prendido. Que no tiene nada que ver con la elegancia. Es porque no puede. Porque lo abultado de su abdomen, su panza, le impide. Usted véalo. Como el cinto le marca la panza. Y como la corbata se eleva. Dice, mire lo que anda viendo el pastor. No, no, no. Que eso son señales. Ahora sí. Andamos perdiendo el tiempo. Y jugamos a un domingo la religión. Vean. 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 Es un hombre joven. Se está autodestruyendo. Así van a terminar todos los enemigos de la iglesia. Que Dios tenga misericordia. Se arrepienta. Y oremos por él. Porque hay que orar por los que están en eminencia. No es nuestro enemigo. Lo que pasa es que él está en un reino que quiere violentar al otro reino. Y hasta ahí llegamos. Porque el cielo está gritando, despierten los valientes. Es el cielo, no el pastor Velas. Es el cielo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.